Bueno, esto comenzó en el 2004 con la presentación de un proyecto de la universidad con la ayuda de la red hemisférica a la ley de conservación de aves del servicio de pesca y vida silvestre de los Estados Unidos. A partir de ahí nos incorporamos como municipio, se incorporó la provincia y a partir de un convenio empezamos a plasmar esta idea de proyecto. Bueno, estuvo un tiempo parado, en suspenso, hasta que en el 2010, a principios del 2010, luego de muchas e intensas conversaciones entre la universidad y el municipio, pudimos lograr de que se volviera a plasmar y a darle continuidad a este proyecto que tan necesario creemos para la ciudad. A partir de ese trabajo se firmó un nuevo convenio entre la universidad y el municipio y con el financiamiento del municipio, la colaboración de la universidad y la ejecución de la obra de la universidad, pudimos lograr este proyecto. A principios del 2011 empezamos a trabajar en lo que iba a ser el diseño interpretativo, se incorpora a la asociación Ambiente Sur y a través de sus socios y donantes consiguió el financiamiento para parte de lo que vamos a conocer hoy y con el excelente trabajo también de la Fundación Naturaleza para el Futuro, que bueno, hasta hace unos momentos nada más trabajaron muy intensamente en lograr que tengamos este espacio tan importante para la ciudad.